Sí, estamos de regreso. Y bueno, en nuestra mesa de interlínea hoy le doy la bienvenida a Javier Bravo aquí en el estudio. Gracias Javier por estar acá. Una semana intensa en temas políticos y de, digamos, de la función pública también. Pero también está en la línea telefónica Adolfo Ponce de la Garza, que hoy lo incluimos en esta mesa, en lugar de tener su comentario semanal, pero así enriquecemos más. Fito, bienvenido y gracias. Hombre, gracias Arnoldo. Javier, muy buenas tardes. Y a todos quienes atienden el programa, buenas tardes. Oye, queremos hablar primeramente de los cambios en el PRI que se suscitan por la llegada de la, bueno, que se pueden suscitar, cambios de perspectiva sobre todo, la llegada de una nueva delegada. Es mujer la nueva delegada del Comité Ejecutivo Nacional. Su nombre es Graciela Ortiz, es senadora por Chihuahua, la actual legislatura. Ya buscó la gubernatura de su estado, no lo logró, perdió con César Duarte, incluso fue su secretaria de gobierno por algún lapso corto de tiempo. Y luego ya se separa, cosa que es importante subrayar porque parece que no la dañan los escándalos en los que está metida la administración de César Duarte, por lo menos es la confianza que tiene el Comité Nacional. Y un asunto importante de destacar, Fito, Javier, parece ser que no es de las complacencias del senador Gerardo Sánchez. Ni siquiera lo ha felicitado por redes sociales. No se ha manifestado. En cambio, todos los demás que están en la otra vertiente, sí están muy complacidos. Bueno, Javier, si quieres abundar un poco más. Y Fito, tú ya nos haces las valoraciones, ¿te parece? Me parece extraordinario. Adelante, Javier. Gracias, Fito. Pues sí, el nombramiento de hecho lo hacen, no se hizo una filtración previa. Creo que fue cuidado en ese aspecto. Creo que les afectó mucho la experiencia con Fernando Moreno Peña. Y se emite un tuit prácticamente a las 12 de la noche con 3 minutos, 4 más o menos. Y una hora después, aproximadamente, Javier Aguirre Bisuet, delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, pues emite sus complacencias a través también de la misma red social. Y Graciela Ortiz, pues finalmente es una senadora que acaba de ser también presidenta, electa presidenta dentro de la Comisión Permanente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Una posición que acaba de recibir. Y que me parece a mí que en el señalamiento que hace José Luis Romero, en la entrevista que dio hace un momento con nosotros, de que él esperaba a alguien de tiempo completo. Digo, si se requiere a alguien de tiempo completo es porque las circunstancias así lo ameritan. Hay una, yo diría ya marcada división, aunque de repente se quiere matizar un poco. Creo que está marcadísima. Entre la estructura que encabeza Gerardo Sánchez en Guanajuato, él tiene la estructura, tiene el músculo de la militancia a través, podemos decirlo de manera forzada, pero la tiene a través de la Confederación Nacional Campesina. Y pues de otro lado están los que de alguna manera buscan la designación directa. No sé si en ese supuesto esté Miguel Ángel Chico. Creo que sí, así lo está Javier Aguirre y Sued. ¿Ya se manifestó Chico? Chico todavía no. Mencionan que por ahí él sí está complacido con el nombramiento. Para él sí, según lo que me comentan, todavía no hay una manifestación. Arroyo Vida ya lo hizo por redes sociales desde Montevideo. Francisco Arroyo. Sí. Bueno, ya se activó. Francisco Arroyo que también se había mantenido muy al margen todavía sobre este tema. Pero creo que ese es más o menos el escenario, Fito. ¿Tú cómo ves? Fíjate que yo coincido a grandes rasgos con tu perspectiva. También creo yo que es alguien que va a consensuar los intereses de la gran mayoría de los actores. ¿A quiénes me refiero? Bueno, a Miguel Ángel, a Chico, a Javier, a Aguirre, a José Luis Romero Hicks, principalmente a Pancho Arroyo en un segundo plano. Sin embargo, siempre íbamos a tener a alguien que no iba a ser de las complacencias de Gerardo Sánchez. Creo que en este caso, efectivamente, el nombramiento de la senadora por parte de Chihuahua, de la senadora Ortiz, no es de las gentes de Gerardo Sánchez. Y sí es de la cúpula y del grupo del senador Gamboa, de Emilio Gamboa, que ya lo vimos hace un mes en Nayarit, que abiertamente le da un espaldarazo, no un destape, sin embargo, un espaldarazo en las ambiciones y en los planes del senador Miguel Ángel Chico. Entonces, iba a ser muy difícil que fuese alguien que fuera con los cuatro, sino íbamos a ver quién era el que iba a provocar menos o iba a simbrar menos la estructura del PRI y quién iba a garantizar mejores trabajos para lograr empatar lo que va a ser la elección de gobernador con la elección presidencial. Y creo que la senadora Ortiz, quien efectivamente no se ve manchada en los escándalos que sale de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chihuahua, previo a que se destapa todo lo de César Duarte, entonces ella viene a cumplir un poquito ese perfil. Otra cosa que es interesante de analizar es el hecho de que no hemos sabido todavía, y hay que estar muy atentos, qué va a suceder con Gerardo Sánchez, cómo va a reaccionar Gerardo Sánchez y la estructura partidista en Guanajuato. No hablo del PRIismo, porque ellos no controlan a todo el PRIismo, sino nada más a la cúpula partidista. Entonces hay que ver cómo van a reaccionar, porque si no es alguien de sus gentes, y no es alguien que venga a arroparlos como tal, sino a poner el piso parejo, pues eso no les va a gustar, va a lastimar y les va a incomodar los trabajos que vengan a hacer, y esto va a repercutir lógicamente en las formas de reacción, de hacer política de Gerardo Sánchez, y cómo va a pretender bloquear a su contraparte. A ver, yo creo que Georgina no es una señal favorable para nadie, creo que es negativa para Gerardo, pero por una sola razón, porque no es incondicional suya. Tudo mucho que esté confrontada, son compañeros senadores, pero tanto lo que pasó en Cedesol como lo que pasa hoy en el PRI es poner el piso parejo. Pareciera que el mensaje es, en Guanajuato no hay nada para nadie, todos están parejos, y dependiendo ya de las reacciones es como se van a conformar cosas. Gerardo cometería un error muy grave si pone en evidencia que solo con cómplices puede hacer avanzar un proyecto político con un Santiago García en el PRI, con un Javier Martínez Tapia en la CNOP, y que no puede lidiar con el resto de lo que es la constelación del PRIismo guanajuatense en términos de negociación política y de construcción de un proyecto. Bueno, lo que tenemos que ver es qué tipo de política ha venido ejerciendo Gerardo Sánchez para construir su proyecto, y no podemos olvidar que Gerardo Sánchez estuvo secuestrado, tomado al PRI estatal cuando no le fue favorecido en las elecciones pasadas con ciertas posiciones, y fue a base de fuerza y a base de... ahora sí que de... Pero ahí jugaba de porro, jugaba de saboteador, y hoy juega de líder, ¿no? Es como que es diferente. Sí, bueno, pero se ha enseñado a ser un líder, se ha ejercido la política y los movimientos en este papel de líder que ha venido haciendo, ¿han sido distintos a los que ha estado con anterioridad ejerciendo? ¿O ha sido la forma de lo que ha venido haciendo nada más ahora manejado desde la perspectiva de líder? Pero en esencia es el mismo tipo de movimiento, es lo que tenemos que ver, ¿no? Igual, yo creo que uno de los grandes problemas con esta dirigencia es que, como dices, Arnaldo, al final, tiene que ver con un personaje que está acostumbrado a jugar siempre con las canicas todas de su lado. Entonces, el asunto es que se le haga una contraparte, yo creo que en los escenarios, uno muy improbable, que es el que Gerardo Sánchez se discipline. Él se siente fortalecido por el sector que lo acompaña, por tener la dirigencia estatal, por tener esos dados de su lado, pero el hecho de que esté acostumbrado a que tenga todas consigo y no dejar escapar ni una sola. Digo, creo que el proceso del 2015 nos dio la vista un Gerardo Sánchez que no iba a respetar ningún tipo de pluralidad. Él quería las planillas completas, él quería seleccionar los candidatos y los candidatos que no seleccionara él tenían que ser los regidores que él dijera. La planilla tenía que elegirla él. Le costó muchísimo el confrontarse, por ejemplo, en el caso de León, costó muchísimo. Se perdieron bastantes batallas en ese proceso. Y el hecho de que llegue alguien como Graciela, que no es alguien de su grupo, de su equipo, pues eso va a provocar, me parece a mí, un escenario que es el más probable, que es el otro que veo, un Gerardo Sánchez mucho más rebelde. Y creo que el matiz, que hay una gran diferencia, el matiz de que sea, de que entonces era, como dice Arnoldo, un porro en 2012, que ahora sea y llegue a la elección del 2018 como el que se supone tiene la diligencia del partido, le va a dar un matiz distinto. Porque va a entrar un PRI en el 2018, o se avisó a un PRI en el 2018, confrontado con el CEN. Algo que no le conviene históricamente a nadie de los que hayan estado en esa tesitura en procesos anteriores. Entonces, vamos, yo vería más bien un Gerardo Sánchez más acercado incluso a Ulises Ruiz, por ejemplo. Mira, Javier, y no podemos perder de perspectiva los tiempos. Para septiembre debemos de tener renovación del Consejo Político Estatal y Consejos Políticos Municipales. Buen detalle, viene una batalla. Estás hablando de cuatro meses que se van a ir volando. Sí, exactamente. Tardó muchísimo en llegar la delegada. Eso también hay que entenderlo. Vamos a tener que hacer trabajos, pero a marchas forzadas. Estamos hablando de cuatro meses prácticamente. Y a una persona, que bien lo dice José Luis Romero Kik, que no viene de tiempo completo, sino que va a ser de tres cuartos de tiempo o de medio tiempo, le va a costar todavía más trabajo. ¿Qué va a suceder el día de hoy si hay alguien que se siente candidato exclusivamente es Gerardo Sánchez? ¿Qué va a suceder cuando empiece a perder las posiciones en los consejos, en la reestructuración de los consejos políticos? Y si le quitan, porque debe de venir la renovación de la estructura partidista, ¿qué va a pasar si le quitan el control de la estructura de partido? Ya no hablemos de la dirigencia del partido como tal, pero en ese momento no le va a quedar otra más que vamos a ver el Gerardo Sánchez rebelde, que ha sido siempre porque le dio resultado. No, yo no espero a un Gerardo Sánchez conciliador político donde se sume a un candidato que no sea él y donde él no ha sido nunca ni ha estado acostumbrado a ceder en la victoria, a saberse que para ganar hay que ganar todos juntos y no nada más un grupo. Muy bien. Hay que ver esa reacción, que es lo que más me llama la atención. Bueno, veremos el desempeño de Graciela Ortiz, me imagino que llegará la próxima semana y ya platicaremos con ella. Pues ya no sabemos, digo, está en la comisión permanente. Vamos a otro tema, ¿les parece? Muy bien. Vamos. La cuestión de seguridad pública, anuncios importantes esta semana. El gobernador le dio con gran velocidad al tema de su acuerdo con el Ejército, firma de documentos, convenios, fideicomiso, anuncio oficial, primera piedra de la nueva base militar para una brigada de policías militares en Irapuato. Él está apostando mucho, lo venden como una solución importante, una salida al problema de la inseguridad. Cuando en contraste desde el gobierno federal se insiste en que el Ejército solo puede tener una actuación provisional en tanto se sanean las policías, no se ve viable que se permita o se tolere la descomposición de las corporaciones policíacas de municipios y estados porque no habría ejército que alcanzara si el Ejército de policías civiles permanece en las condiciones sectores en las que está. Pero en Guanajuato parece que el discurso va por otro lado. Bueno, yo tengo varios aspectos que mencionar. Primero yo creo que el sector empresarial, el cierre de filas que así lo calificamos en el título de la nota que hicimos a mitad de semana tiene que ver con un liderazgo que yo veo mucho más ganado en ese sector, en el sector empresarial que en el propio gobernador. Un sector empresarial que está prácticamente volcado a afianzar proyectos estratégicos, proyectos muy bien concretos, muy concretos que tienen que ver con la profesionalización de la policía. una profesionalización mucho más seria que de la que hablan, yo diría, los funcionarios públicos, que no tiene que ver con un instituto de formación policial con una carrera técnica o con una carrera de nivel bachillerato o incluso hasta técnico superior universitario, por ahí mencionaban. Una carrera policial ya de nivel universitario. Tiene que ver con la instalación de tecnología, una inteligencia. Si ellos ven que está ausente aún con la contratación del programa Escudo, bueno, pues ellos van sobre ese tema. Una verdadera interconexión que permita realmente afianzar la inteligencia para prevenir y para combatir la delincuencia. Y tercero, algo que ya se ha venido trabajando, que todavía falta profesionalizar, lo que es la prevención ciudadana, el trabajo finalmente con la sociedad. Estos tres grandes proyectos que ellos están estableciendo requieren dinero. Y ese dinero se pretendía financiar a través del fideicomiso. Un fideicomiso tripartita que tenía ya un camino muy sinuoso que se había transcurrido para poder convencer primero a los empresarios de aportar en este fideicomiso. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una postura que me parece también muy lógica. ¿Por qué aportarle algo que ya de por sí tiene como obligación el gobierno de impartir? Bueno, pues ya tuvieron ese convencimiento, se cerraron filas, tuvo que venir un golpe de timón por parte de Miguel Márquez para que esto pudiera ya concretarse. Y un Miguel Márquez bastante cerrado. ¿Por qué? Porque los índices, me parece a mí, no le dan. No ha dado resultado el programa Escudo como él lo esperaba. Y él lo esperaba como todos los ciudadanos. Si te venden un proyecto de 2.700 pesos... Millones. 2.700 millones de pesos, pues era para que ya algo hubiera permeado. No ha permeado. Veía hace un momento una transmisión de Periscope por parte de Álvar Cabeza de Vaca, celebrando en una actitud que yo no le había visto, hablándole de primera persona al auditorio, como el papá, hablándole a los hijos, y celebrando evidentemente, festejando el resultado de la auditoría que aprobó el Congreso. Que dicho sea de paso, no va a los resultados. Eso yo creo que lo dejó clarísimo ayer la discusión que hubo en el Congreso. No se fue a los resultados, no se fue a la efectividad, se fue al cumplimiento de la instalación y que todas las cámaras estuvieran en servidas. Decía a Betty que porque la anterior legislatura sí lo dejó establecido. Desgraciadamente, creo que eso lo comentaba con Carmen Pizano, que le puso mucha lupa a ese aspecto. Sí, quizás ahí estábamos en un error al considerar que, como quedaron los conceptos establecidos en la auditoría, se iba a conocer si realmente había efectividad. Es funcionamiento. Es decir, que los arcos, que la camarita estuviera encendida, que los radios estuvieran conectados. Es decir, esa parte de la obligación de la empresa. Lo que nos hace falta profundizar es en la efectividad del programa, que tiene que ver con que la Secretaría de Seguridad del Estado esté finalmente haciendo permear lo que contrató en los resultados de interés público. Y eso es la parte que no... A ver, esto agrava las cosas. Sí. O sea, Escudo no está mal, Escudo está funcionando. Entonces, ¿qué pasa con la actuación de las corporaciones de Guanajuato, Ministerio de Público... Elevan la responsabilidad que tienen. ...y fuerzas de seguridad? ¿Qué está fallando? ¿Están fallando los hombres? A ver, ya son dos temas serios. Traer al Ejército y Escudo, como quiera que sea, trabaja. Entonces, ¿no es importante ya revisar a fondo la actuación de Carlos Amarripe y de Álvaro Cabeza de Vaca? ¿Cómo ves, Vito? Bueno, aquí llama la atención lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué vamos nosotros a medir con las auditorías, no? ¿Realmente si funciona una cámara o si funciona una grabadora o si realmente lo que esa cámara y esa grabadora nos va a generar es inteligencia suficiente, información suficiente para hacer un trabajo? Y ahí es donde sí entraría la parte que bien dice Sarnoldo de si eso funciona y eso genera información sustancial suficiente, oportuna para pedir resultados a Álvaro y a Carlos Amarripe, entonces los culpables no es el programa Escudo como tal, sino entonces los responsables y los culpables serían otros. Pero si no funciona, si eso no nos genera la calidad suficiente, pues así puede venir el ejército mexicano completito y no va a generar información y no van a dar los resultados. Y en ese momento vamos a seguir como estamos. Entonces, ¿por qué llamar al ejército? También, esa es otra de las cosas. ¿Por qué? Me llama la atención el número de elementos que vienen a León en compensación a que León perdió el cuartel general, les digo, el cuartel este que iban a hacer nuevo y se lo llevaron a Irapuato por cuestión de tenencia de tierras. O sea, ¿por qué van a estar estas gentes aquí? ¿Cuánto tiempo van a estar? Se dio a entender que iba a ser por largo plazo y que aquí iban a prácticamente a vivir. Estamos hablando de mil elementos. Mil elementos es casi duplicar la policía municipal. Pero si no tienen la capacidad de actuación, entonces van a ser acompañantes. Si no tienen por ley todavía la policía militar por responsabilidades y de atribuciones, entonces, ¿qué es lo que van a hacer realmente? Ahí hay muchas dudas. ¿Qué es verdad y qué es loable? ¿Que no nos van a costar duplicar la fuerza de ojos para cuidar a la población de León? Pues no, porque no tiene el municipio dinero suficiente para pagarlo. Pero ¿para qué quiero a mil gentes que anden dando vueltas en la calle y gastando gasolina? Y mi programa Escudo, que se supone nos vendieron como la herramienta instancial para la generación de información y control vía video y vía cámaras de detección de placas y una serie de cosas que conllevaba todo eso, no está funcionando. ¿Para qué me sirve? Tiene que ser transversal, sí. Pero hay que ver realmente qué es lo que estamos ahorita auditando con lo de Escudo que hay. Yo creo que al gobernador Márquez ya se le vino el tiempo encima, que nunca tomó en serio el tema de la seguridad, que le apostó a Escudo como quien compra un billete de lotería esperando sacársela, pero si te llevan a un centro de monitoreo en el estado perengano y en el municipio de Sultana y ves unas camaritas y unas pantallas, pues sí, impresiona mucho. Pero si no revisas cifras, si no contratas especialistas que dicen a ver cómo están los índices, cómo impactó esto en Whisky Lucan o en Juchitán o donde sea, pues nada más estás comprando un producto. Yo creo que es como la señora que compra un champú creyendo que con eso se va a parecer a, no sé, a qué actriz, etc. No hubo un estudio serio. Y luego se perdió tiempo miserablemente en la defensa política del tema. Y hoy a 15 meses estamos, un poco más o menos. Estamos a 17 meses de que termine el sexenio. Márquez lo que toma es una medida populista, pensando en que la popularidad, que el ejército es de las pocas instituciones públicas con cierta creabilidad. Y los lanza ahí. Para él ya limpiarse las manos y estar listo para partir muy pronto. Y lo que pase ya no le importa. A ver, aquí hay algo que es muy interesante que se responda. ¿Cuál es la intención de realmente traer y poner al ejército en la calle? O a la policía militar. La primerísima, acallar las críticas y contestar al debate sobre que hay una crisis de inseguridad y el Estado es inefectivo para atenderla. La segunda es aventar culpas, puede ser. Entonces, ok, es mi culpa, la seguridad es mi culpa. El gobierno federal de a Javier Aguirre varias veces se lo ha dicho. Hay que asumir responsabilidades cada uno en su parte. Y la seguridad es responsabilidad absoluta del gobernador. Así se lo ha dicho y así se lo ha externado en varias ocasiones. Entonces, ¿qué va a hacer? Jalar y, bueno, entonces ya somos los dos. Entonces, en ese momento ya dejamos de ser nada más mi culpa y como tú también estás en la calle, entonces también vas a ser coparticipe de la culpa. O la otra es aventar el arpa y decir, ahora sí, casi, casi esto ya no es mi responsabilidad, eso es tuya, tú coordínalo y ahí está. Y yo te las haría una tercera pregunta, Javier. A ver, ¿qué opinan ustedes en la mesa? ¿Por qué en lugar de tantos miles de efectivos de calle, de a pie, ¿por qué no traer a lo mejor 100 de esos efectivos de inteligencia? ¿Para qué? Para efectivamente sacar todo el jugo al programa escudo y a toda la generación de información y que no sea más efectiva la prevención. Y así en ese momento vamos a saber, uno, si efectivamente escudo funciona o no funciona. Y dos, a ver si el ejército entonces sí viene a actuar y a prevenir y no a nada más hacer coparticipe de una culpa. ¿Sabes qué pasa, Vito? Y yo me remitiría a un ejemplo muy claro. El programa escudo y el C5, que es digamos la materialización de ese programa escudo, es el corazón, y así lo presumimos en algún momento, era el corazón de toda la operación. Tengo un ejemplo. El caso de San Miguel de Allende, el asesinato de tres niños. El C5 se cerró, se acorazó en las decisiones que podía tomar solamente la corporación estatal, que participaba en ese momento para una operación. Cuando se recibió el reporte, los policías federales no pudieron intervenir. No tenían información de lo que estaba ocurriendo en esa finca. No tenían información ni justificación de qué hacían los elementos en esa finca, de lo que ocurría en ese momento. Si el programa escudo es tan endeble como para que solamente con la decisión de una persona, dos o tres, las que hayan estado interviniendo en ese momento en el C5, se cierra la información, de nada va a servir lo que están anunciando en este momento. Si en este momento la información solamente la coordinan en este momento los que están a cargo de ese programa escudo, y dicho sea de paso, Alba Cabeza de Vaca, creo que me parece que es el titular importantísimo en este sentido. ¿Va a utilizar el programa escudo cuando se requiera, cuando le convenga? Creo que estaríamos atados finalmente a las decisiones subjetivas de una persona cuando se requiere una coordinación general. Yo lo que diría para ser muy concreto en este tema es veo finalmente un gobierno estatal apurado por las fechas, queriendo con golpe y porrazo tomar una decisión, y diseñando los proyectos de seguridad local que se están planteando desde el círculo empresarial. ¿Por qué? Porque estas soluciones que están planteando los empresarios son a largo plazo, no le dan las fechas, no surtirán efecto esta universidad de la policía, digamos, no le va a surtir efecto a él. Entonces, pues bueno, la solución más cercana, la solución más a la mano, pues es traer a la brigada militar y corresponsabilizar de los delitos del fuero común que persigue el Código Penal Estatal, pues corresponsabilizarlos a nivel federal. El general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, lo dijo bien fácil. El ejército no está hecho para perseguir delincuentes. El ejército tiene otras funciones. ¿Le están entrando? Pues sí, le están entrando. ¿Por qué? Porque hay una solicitud apremiante por parte del Estado hacia la Federación y la Federación, pues finalmente teniendo que de alguna manera entrarle al toro, pues lo que hacen es diseñar una policía federal militar que no tiene todavía ni siquiera un marco legal establecido. Todavía se está discutiendo. Entonces, me parece que estamos barajeando con responsabilidades de manera muy irresponsable entre los niveles de gobierno. No se está tomando la responsabilidad que se tiene a cada uno. Vamos, no la están acuñando. Están haciendo un, prácticamente un revoltijo. Dijo, bueno, si esto finalmente es la raíz del problema, es la corresponsabilidad, pues entonces adelante con el mando único y dejémonos de soluciones coyunturales porque me parece que la decisión de Miguel Márquez es coyuntural. Los cuatro meses han sido de pesadilla, estos primeros cuatro meses. Los índices de homicidios están más altos que en ningún otro año y creo que a eso responde, a eso responde finalmente esta decisión de Miguel Márquez y yo lo escribíamos en el off the record de hoy. Me parece a mí que los más agraviados con esta decisión de Miguel Márquez debería ser Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa porque en ellos no se ha encontrado la efectividad que sí se busca ahora con la inserción de la milicia. Claro. Yo terminaría mi comentario al reservo de escucharlo de ustedes nada más diciendo que hay una contradicción fundamental. El gobierno tendría que ser lógico es un ejercicio de sentido común antes que nada y hay una contradicción fundamental entre estar cuatro meses negando lo evidente negando las cifras negando los índices del sistema del Secretariado Nacional de Seguridad los de los diversos analistas políticos y hoy meterse a esta decisión radical radical además en el hecho de que implica una inversión que hasta hoy no se ha definido que se habla de 200 millones de pesos iniciales hay quien dice que en Apodaca costó 700 millones la base que pagaron entre varios estados aquí solamente estaría Guanajuato no sé a cuánto pueda llegar pero entonces ¿para qué tanto dinero si aparentemente según ellos estaba todo bien? No sería más fácil con humildad aceptar que las cosas no están funcionando que hay que revisar escudo que hay que revisar la actuación de las fuerzas estatales y municipales que hay que aceptar la colaboración del sector privado que hay que buscar formas en que esta se dé de manera consensuada que hay que apoyarse en universidades que hay que apoyarse en especialistas y salir todos juntos a tratar de combatir el fenómeno vecinalmente también hay organizaciones ya de vecinos en la mayor parte de las ciudades que ameritarían ser engarzadas en un gran proyecto de vigilancia ciudadana y en lugar de esto nada más optar por una decisión de un plumazo que lo único que cuesta ya es dinero y que como el gobierno de Guanajuato tiene dinero bueno lo puede utilizar y ya entonces sí me parece que hay una absoluta falta de coherencia en la respuesta frente a lo que se había venido argumentando y esto me preocupa porque pues el gobierno tendría obligación con todos los instrumentos que tiene a su cargo institutos de planeación etcétera posibilidades de contratar consultorías de todo tipo pues tendría que ser más articulado en sus respuestas y venderle a la sociedad soluciones más creíbles para terminar la sociedad lo que está buscando es seguridad lo que está buscando y no le interesa otra cosa más que poder salir a la calle y que no lo asalten que no le roben la cartera que no los asalten en el camión que no les quiten la raya saliendo del cajero y que sus hijos estén tranquilos jugando en la calle no quieren y no les interesa quien lo tenga que hacer quien lo tenga que pagar quien es el responsable ellos exigen y exigimos como sociedad nada más esa percepción y ese hecho se grame la seguridad que requiero para vivir en paz y a gusto el empresario para hacer sus negocios y ejercer sus labores y los obreros para trasladarse y para que no les roben sus pertenencias todos coincidimos en lo mismo quien lo tiene que pagar quien no ha sido el culpable la misma sociedad pone culpables y la misma sociedad que está condenando ya y empieza a condenar actores que siente que no lo están cumpliendo entonces no es tonta la sociedad probablemente como diría Maquiavelo no tiene buena memoria mas sin embargo no es tonta en el corto plazo sabe quien es el culpable sabe a quien debe de hacerlo y si ve al ejército en la calle lo único que yo quiero empezar a percibir es de que va a tener un poquito de percepción de mayor confianza en la institución y que va a tener la percepción de que efectivamente se sienta más protegido y no faltar al respeto porque es muy fácil que como no sienten la confianza con el policía ni estatal ni municipal le falta en el respeto al policía cuando tiene que intervenir y yo creo que ahí va a haber un poquito de diferencia en el comportamiento y la percepción y eso es bueno sin embargo si alguien debe de empezar a tomar cabezas de decir oye que está pasando que no hemos hecho porque no hemos dado los resultados y que hemos dejado de hacer que tengamos que hacer a corto plazo actitudes pero a la mediano y a largo plazo acciones para poder corregir esta situación desde un entramado desde una raíz y que podamos generar en un futuro mayor cantidad eso se debe de hacer y tienen que tomar la decisión cerramos ya ya es tarde muchas gracias hoy en mesa por acá nos vemos el viernes ya habitualmente en tu comentario el próximo y buen fin de semana Javier muchas gracias pues seguimos actualícese en zona franca la larga el fin de semana y la revista la una aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas soy Aron Locoya le agradezco mucho que nos siga que nos siga también en nuestras redes sociales zona franca MX en Twitter zona franca en Facebook y en Youtube zona franca MX buenas tardes